Hidalgo Noticias MX presenta. Buenos días, señor presidente. Yo quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de la nueva actitud en el Poder Judicial, en la Suprema Corte y la salida de un importante juzgador del primer circuito, Jorge Camero, que era la voz disidente en el proceso de Santa Lucía? Bueno, yo celebro el que se actúe en el Poder Judicial para combatir la corrupción. Desde luego no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas, sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley, pero es un hecho inédito, sobre todo en los últimos tiempos, el que por corrupción o por presunta corrupción, para ser cuidadosos, se destituya a un magistrado. La Suprema Corte tiene, lo hemos dicho en otras ocasiones, y hay que seguirlo repitiendo, porque la política debe ser cada vez más asunto de todos. Y antes no se informaba, y la gente no sabía cuál era la función de las instituciones, cuáles eran esas funciones y cómo actuaban las instituciones. Por ejemplo, si preguntamos a quienes nos están viendo, en honor a la verdad, la verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria, quienes sabían que existía la judicatura en el Poder Judicial. Y si añadimos a esto y preguntamos si sabían de la judicatura, pero si sabían sobre las funciones de la judicatura, yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos no tiene conocimiento de esta institución. En la época de la Reforma y de la República Restaurada, el ciudadano en general conocía la Constitución, estaba más informado. Ahora hay un despertar ciudadano, hay una etapa nueva, se informa más, y hay que aprovechar para estar informando, orientando sobre estos temas. La judicatura es el organismo que tiene el Poder Judicial para resolver las diferencias o las malas conductas que se puedan dar al interior del Poder Judicial. No puede castigar a un juez, a un magistrado, a un ministro, el Poder Ejecutivo. Sólo en el caso de que se trate de un juicio político, eso corresponde al Poder Legislativo. Pero el órgano interno encargado de que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces actúen con rectitud, con apego a la legalidad, pues es este organismo, la judicatura. Y entiendo que este organismo es el que ayer toma la decisión de separar a este magistrado para llevar a cabo una investigación. Esa es la información que tengo. Me parece muy bien, porque imagínense, existía la judicatura o ha existido y nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a ministros menos. Y cómo sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores, lo que tiene que ver con el Poder Legislativo. Y en el caso del Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el castillo de la pureza. Y ahora serán estos casos. Por eso lo celebro. Y desde luego esto va a generar polémica, pero qué bueno que se ventile todo este asunto y los que se sientan afectados pues van a decir que es una represalia, pues tienen todo el derecho de probar si existe represalia. Y quien está tomando esta decisión tiene que probar de que en efecto hay corrupción. Tengo entendido de que se trata de un depósito de 80 millones de pesos. Estas cosas de ser ciertas no se pueden tolerar. Y por eso lo celebro, porque no sólo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, hay que limpiar de corrupción el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Todo el gobierno de arriba para abajo y que no hay impunidad. Nada de que soy presidente y me protege la Constitución, el 108 de la Constitución, el artículo 108 de la Constitución. y sólo puedo ser juzgado por traición a la patria y no puedo ser juzgado por corrupción. El presidente tiene que ser juzgado por todos los delitos, igual que cualquier ciudadano. y esa es la reforma que queremos que se apruebe en el Congreso. Envíe esa iniciativa para modificar el 108 constitucional y tenemos nosotros que dar el ejemplo. Entonces, que nadie te radgue las vestiduras, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. No hay impunidad. No es castigar nada más al que no tiene con qué comprar su inocencia y al que tiene influencias, al que tiene agarraderas, se le protege, se le perdona todo. Ya eso se terminó. Es acabar con la corrupción y con la impunidad. No le hace que sea polémico. Ese es mi punto de vista. Bien, y para cerrar el tema de la Corte, ¿qué opina usted de que el ministro, el vicepresidente se mantiene en su dicho de que fue presionado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa? Bueno, ahí respeto su punto de vista. No me meto en eso. Yo, la opinión que tengo del ministro Saldívar, presidente de la Corte, es que es un hombre íntegro, que le tengo confianza. Eso es todo lo que puedo decir. Nada más. Pero ya meterme a debates sobre otros temas. No. Sí lo considero un agente honorable, de bien. Me da confianza. Si no, no lo diría. Y eso que está haciendo debe de tener el apoyo de los ciudadanos. Porque hay que limpiar el Poder Judicial. Y va a ser de mucho apoyo. Con autonomía, con independencia. Porque también se puede estar pensando que somos nosotros. Yo ni sabía de la existencia de este magistrado. Hasta ahora me estoy enterando. No sabía de la existencia de este magistrado. No nos metemos nosotros en estos asuntos. Sí celebro que no se tolere la corrupción. Cero corrupción. Estigmatizar al corrupto. También con el matiz de que nadie puede ser juzgado a priori. No es a justicia y luego averiguas. No. Todo el mundo tiene derecho a defenderse legalmente, pero si hay indicios de corrupción no se puede estar en el cargo mientras se hace la investigación para afuera. y este y es difícil acumular dinero si se trabaja honestamente en el servicio público. ¿Cuánto gana el presidente de la República? 108 mil pesos al año un millón doscientos. Eso si no gastara yo en nada la verdad que no gasto mucho porque soy austero. Mira, aquí está la cartera, no hay mucho, pero de todas maneras un millón doscientos, un millón con aguinaldo, menos un millón quinientos al año. En seis años, que no son seis, son menos, este, ocho millones, diez, ochenta, o sea, son diez veces más, ahí sí que ¿de dónde? Y hay otros que no son de ochenta, que son de mucho más. Entonces, ya se acabó, el gobierno no es para hacer negocios, es para servirle al pueblo, y antes se veía normal, ya no, esas cosas no se deben de permitir no tratar de justificar la corrupción, para nada, cero corrupción.